Hola chicos, ¿cómo andan? Pero ¿cómo le va? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, me gusta venir acá porque ustedes me humillan con la altura. ¡Ah, qué lindo! Ahí estamos, ahí estamos. Le voy a decir algo. Y con el pelo. Este hombre es el único que entiende al 100% el universo femenino. ¿Vos decís? Eso lo digo yo. ¿Por qué? ¿Por qué es el único? Por algo puede soportar el ego de 11 mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace obras. ¿Fundamental? Hace obras que hablan de nuestras... De nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Porque hay muchas mujeres en mi familia. Te criaste entre mujeres. Sí, de hecho la obra nueva esta que estoy por estrenar, los personajes tienen el nombre de mi familia real. ¿En serio? Claro. Carolina Papaleo, por ejemplo, hace de Kuki de mi mamá. A ver, ¿qué más? Bueno, está mi tía Nélida, está mi tía Elena. ¿Qué hace? Calu es el único personaje que no está en mi familia porque es la nieta y le invirtió un personaje que se llama Libertad. Marta, ¿eh? Pero por ejemplo, la actriz que viene ahora, Juana Repeto, hace de mi tía Pocha. La Pocha, me muere. Se llama Pocha. Claro, obvio. Pero ves un elenco de hoy. Conoció tanto a las mujeres que se terminó enamorando de un hombre, obviamente. No, no, no. Yo no había nada para investigar ahí. Pero a veces ya conozco todo. Lo que le asombra es que esos elencos que arman, que no exploten, pero así tipo implosión, porque junta algunas que van a decir, ¿estas mujeres cuánto van a durar? Pero eso tiene que ver con él. Tiene que ver con que saca lo mejor de cada una. Ah, pero las mujeres nos llevamos bien entre nosotros. Es ridículo eso que dice. Coincido totalmente. No, no es verdad. No, no. Él agarró algunas mediáticas de esas que están acostumbradas a que se prende una cámara y empieza a... Hacemos camarilla entre nosotras, la pasamos bomba. Mejor que si hay un tipo. Si hay un tipo se empieza a generar como una histeria, ¿viste? De hecho, en los espectáculos que han sido mixtos, quizás ha sido más complejo que los espectáculos solo de mujeres. Yo me acuerdo, yo que vi las obras de Muscari cuando era puro teatro, sensibilidad, yangar y todas esas, era un quilombo, básicamente, dicho criollo. Es verdad. Es verdad, dice. Lo que está bueno, por ejemplo, ahora de esta conjunción de derechas es lo que decían ustedes, como el elenco es tan diferente, también yo creo que cuando hay tanta diversidad es menos probable el choque, porque es como estar en un lugar en donde el otro de verdad no es competencia. O sea, ¿qué competencia puede haber entre una Juana Repeto y una Cristina Alveró? O Calu Rivero. Con Edda Bustamante. O sea, son opuestas. Y esa conjunción de personas diferentes da algo que me gusta. Bueno, siéntese que vamos a presentar a la pocha. Bienvenido. Vamos a presentar a la tía Pocha, que está aquí con nosotros. Maldraza, eh. Fue mamá hace muy poco. ¿Cuánto tiene Benicio ya? Benicio, no se me asiste. No, Toribio. Toribio. ¿Sabes por qué digo qué? Porque le dicen toro y pensé que era Benicio del toro. Pero Toribio es toro. No está no te hacía eso. ¿No viste cómo va el ser humano? Libre de la asociación. Como le dicen toro, pensé que era Benicio. Su complicado, eh. Su complicado. ¿Qué te pensás? Le dicen toro, Toribio. Sí, bueno. Le vamos a dar la bienvenida a Juanita Repeto. ¿Cómo va? Ay, qué fuerte. Ay, qué retorno, chicos. Hola. Bienvenida. ¿Qué linda estás? Gracias. ¿Le hacemos desfilar? Por supuesto, sí. Dale, Juanita. Vamos, Juanita. Con Ana, eso. Con la salud de antaño. Qué fila. El celular. Con la un set de clases. Ay, la agarré justo. Se nos hagan la pantalla esa. Qué linda está. Bienvenida. Sentate. Bueno, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. ¿Cuándo debutan? Debutamos el 17 de junio, domingo, porque la obra es un formato raro, que vamos a hacer sábados y domingos a la una del mediodía. O sea, es la primera vez que hay en teatro comercial ese horario. Sábado. Y los lunes a la noche, a las nueve de la noche, porque como la obra es con comida, sábado y domingo... Tiene que ser horario de ver con comida. Claro, comida. Sábado y domingo es versión almuerzo, lunes a la noche versión de la mañana. ¿Pero qué voy a comer? ¿Qué hay de comer? Hay diferentes comidas cada día. Lo único que te importa es la comida. No, vamos a ver. ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a comer? Empanada, ¿no? Empanada, vino tinto, pero va a haber de todo en la obra. Ah, mira qué bueno. Sí, hay postre y va rotando la comida según el día. O sea, que ponele, si la obra no te gustó, pero que venía el otro día, porque hay otro menú, venís a morzar y... ¿Qué hay que ver la comida? ¿Qué hay que ver la comida en... Bueno, la comida es la base de la obra, porque son cinco madres, cinco hijas y una nieta que toman el Teatro Regina, que es donde hacemos la obra, y hacen una especie de acto de beneficencia para juntar dinero para una causa que mantienen oculta. Entonces le cobran una especie de entrada con comida a la gente. ¿Y hay mesas? ¿Hay mesas? Sí, hay mesas en el escenario. ¿Qué tienden a la gente? Esas son playas. Nosotras sí, pero la gente se sienta en las butacas comunes y tipo el bandejeo, nosotras mismas bandejeamos durante todo el espectáculo. Mirá vos. Sí, está buenísimo. Siempre buscar y corriéndose el hábitat. Siempre, obvio. Y hay algunas diez, creo, personas que comen arriba del escenario en una mesa. Son ellas. Me muero. Pero esas diez personas que están arriba no actúan, lo que pasa es que ellas están integradas ahí. Pero para la serie generante, la gente... La gente puede comprar esa entrada como VIP. Que son como las entradas VIP para estar en el escenario. Pero no interactuamos con el público, nadie nos tiene que hablar, nadie tiene que hacer nada. A ustedes, claro, les sirve de extra. Simplemente es como ver la obra, desde acá o desde donde estamos. Eso es importante. No me invites a mí ahí arriba. O sea, en broma me vas a callar. Ahí pelás. José, ¿con qué criterio, si es que tenés alguno, elegís tus elencos? Bueno, este elenco... Porque parecía que no hay un criterio. No, no. Este elenco es particular, por ejemplo. No lo repiensan. Porque este es un elenco donde actúan diez personas, salvo Calu. Bueno, que son Cristina Alveró, Emilia Masser, Eda Bustamante, Carolina Papaleo, Nimi Pons, Paula Morales, Eda Díaz, María Fernanda Callejón, Juana Repeto y Katia Aleman. Que son diez actrices que ya trabajaron conmigo y yo elegí a cada una de ellas porque cada una de ellas representa un éxito, una obra, un momento de mi vida. Y eso lo combiné con Calu. ¿Son tus preferidas? No sé, son mis preferidas, son mis seleccionados, digamos. El otro día decía, creo que Katia Aleman, somos sus preferidas. Claro, es el seleccionado. Igual te digo que es la primera vez que hago una experiencia así porque siempre trato de innovar mis elencos y lo que está buenísimo de derechas es que como son diez minas que ya laburaron conmigo, me conocen mucho el tiempo, lo que quiero. Es como que yo digo, che, Juana, sé tal cosa. Y Juana lo prueba, o sea, no me hacen preguntas que perdemos tiempo en resolver. Tenés que arrancar vos conociéndola a ella, a ella. A ver, José, hace un segundito.